¿Qué es el futuro político? ¿Qué es el futuro político de quienes no supieron llevar a bien su actividad legislativa? Hoy nadie puede reemplazar su actividad. Eso es que se dedican a regalar sillas de ruedas y a regalar pelotas y a regalar cobijas. Eso lo puede hacer todo mundo, pero nadie puede hacer leyes más que ellos. Nadie. O sea, esto solamente les pertenece a ellos. Entonces tenemos que diferenciar entre el eficiente y el eficaz. A lo mejor regalan muy padres las pelotas. Son re bonitas, pero ellos no están diseñados para eso. Lo que quisiéramos es que se dedicaran a hacer leyes y no las están haciendo.